Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijarco Dragón 2. En este caso estamos con Dark Dreyko y la Maus. Se preguntarán por qué estoy grabando aquí, porque estoy grabando este episodio directamente después del episodio anterior porque se me fueron juntando los vídeos y tengo que grabar varias cosas el día de hoy y de paso grabó la mayor cantidad de cosas de un mismo tipo de seguido. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy primero es llevarnos todo este mineral que descubrimos en el episodio anterior que es rentable porque no cuesta MC, hay que estaquearse de minerales que no cuestan MC porque solo los podemos conseguir vía cueva, que le da otro gustito, otra forma de buscar las cosas en la cueva. De paso, también me sirve para mostrarles a ustedes cómo tengo compensado los cofres, cómo tengo distribuido la zona de cofres, metiendo todas las cosas que tengo aquí en los cofres. ¿Qué más? ¿Qué más? También decirles chicos, hay un torneo de LOL. Si no se registra suficiente cantidad de gente para el torneo, vamos a tener que soltear las skins. O van a tener que pasarme sus cuentas y yo ponerme a ver quién se merece más una skin porque no quiero hacerlo simplemente como un sorteo. Así que de paso puedo empezar a castear, que el otro día estaba pensando Che, si casteo partidas de LOL, que estaría bastante interesante. Es algo que la verdad a mí me llama poderosamente la atención. Y me gusta. Me gusta no solo ver las partidas, saben que todo lo que sea ver partidas y aprender de gente me encanta. Por cierto, va a caer un video después de esto, de que estoy grabando esto, en lo posible de cómo ascender a oro en el lolcito, que seguí, en realidad fui coleccionando una serie de pautas de distintas partes, como un modus operandi, y ahora la verdad es que es muy fácil ascender de oro. No sé a cuánto elo se pueda llegar a subir, pero se sube bastante, porque la verdad he ganado un montón de partidas en situaciones que no es normal que las ganes por el equipo que tenía. Y al final, algo que no solía hacer yo mucho es ganar por mí, no por el equipo. O sea, como os puedo explicar. He llevado las partidas a cierto punto, uno lleva las partidas a cierto punto que el escalado de uno mismo lo compensa la torpeza que pueda llegar a tener tu equipo, ¿vale? Ojo que esta me da Wither. Y está bastante bien, porque te sacas de encima todo lo que vienen siendo efectos, no. Bueno, cosas fuera de ese sistema. Pero vamos a centrarnos en el Minecraft hoy. Vamos a darle a la J, nos vamos directamente para la casa. A la casa definitiva. Y aquí vamos a poner un poquito de cosas en los cofres. No sé si cuando accede a un cofre la mochila no aparece, ¿no? Así que voy a poner cositas del Soundcraft en el caos. Soundcraft primero. No, no aparece, perfecto. Soundcraft, Soundcraft. Esto es del Extra Utilities, que voy a abrir un cofre nuevo, por cierto. Le voy a meter a este, lo del Extra Utilities. Vale, y tengo una de estas. Me dio cuatro, así que lo voy a poner aquí. Por cierto, le doy a la P cuando quiero poner esas cosas. Y vamos a poner todo esto en EMC. En cuanto necesite por un crafteo o por algo, aquí lo tengo. Así que está bien. Aquí lo tengo y aquí les voy. Quiero descargarme un mod para poder ordenar todo esto. El Extraño también tiene EMC. Y el Sulfuro también. Y el Carbón ni te cuento. Así que voy a meter todo esto para que se transforme en EMC. Piqui, 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 piqui. Y así de paso lo tengo aquí adentro. Que es un inventario interno súper bueno. Después tengo el cuarzo que también tiene EMC. La Slate no. Y tenemos cosas en la mochila. Wow, tengo muchísimas cosas en la mochila. Así que voy metiendo todo esto. Obviamente sacaré hoy cosas. Pero me es súper útil tenerlo así. Además cuando vengo tengo la misma cantidad o un equivalente en cantidad de las cosas que meto. Así que súper bien. Esto debe tener EMC pero no lo voy a meter porque es un objeto único y no me es rentable. Tengo 296.000 de EMC. Quiero mostrarles el tema de esa antorcha. Voy a ver si aparece algún enemigo. Voy a borrar los puntos de muerte, por cierto. En el directito que hicimos la última vez morí varias veces. Lo cual F por la mouse. Pero aprendí varias cosas. Me voy a hacer la armadura de este mod. Esperen. ¿Dónde está? Esto es. Rauterilium. ¿Vale? El Rauterilium. Vale. Más o menos parecido a la piedra filosofal. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Voy a sacar varios. Ahí está. 64 y 64. Y voy a ponerlos aquí. Y voy a poner el Telirium. Esto, esto. Mira tengo una piedra del Thuncraft ahí. Y tengo Telirium. Tengo 19 Telirium. Perfecto. Metemos esto aquí. Y nos crafteamos una pechera. Esta armadura tiene... Creo que esto va a ser así, ¿no? Sí. Telirium. Armadura 8. Creo que la de diamante tiene... ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se... ¿De qué mod es? Del... Forge Your World. Eh... El Team también te daba... Era de ese mod, ¿no? Yo tendría que tener por aquí... Eh... Mineral... Acá este es... Forge Your World. El Blade Coal. Que esto solo me da para hacer antorchas. Ojo, que uno me da varias antorchas. Pero esto es una armadura de ese mod. Este es del Red Diamond. Eh... Voy a ver porque por ahí quizás... Cada parte de esta armadura te da... Te da habilidades distintas. Es parecido a un mod que jugamos una vez. No, en velocidad nada más. Pero me lo da la pechera. No, me lo da... Una sola parte de la armadura. O sea que si llevo varias partes puestas de esta armadura... Quizás... Y solo quizás... Me dé... Me dé distintos encantamientos. Bueno, el tema. Eh... No nos liemos más. Vamos a sacar Lapis Lazuli. Vamos a meter cuero. Y vamos a ponernos a... A... Encantar. Me encantó... A ver. Voy a fijarme. Si me hago una espada de esto... ¿Me va a dar cosas en la espada? Por cierto. Vale. Vale. Me está empezando a doler la garganta y es por hablar mucho, ¿sabes? Ahí está. Espada. De Telirium. Eh... Mago principal. Daño por golpe 6. Este daño... Tiene daño por golpe 7. Vamos a ver cuánto... Qué tan fuertes son. No es que tengo... No es que tengo algo en la garganta, sino que se me metió algo en la nariz. Se ve. Y está metiéndose por adentro. Cada vez que respiro es más fuerte, ¿saben? La sensación. Se va a pasar en un ratito, pero... No quiero que... No quiero que me moleste durante el video. Eh... Esto, esto... Y tenemos... Inestable 1. Y Tom's Tom's Soulbomb. Vale. Vamos con las... Piezas de armadura. Eh... Irrompibilidad en la pechera y en los leggings. Burning Thorns. Creo que quemo cuando me pegan, ¿no? Pero no me sirve. A ver. Protección 4. Dragging. Que es dragado. Que me imagino que será algo para... El agua. Advances Thorns. Irrompibilidad 3. Súper bien. Ahora... Los... Pantalones que me dan Tom's Stone. Y la... Atomic Destruction 2. Me doy la espada. Irrompibilidad y Atomic Destruction. Madre mía. Y... Eh... Burning Thorns en los pantalones. Lo voy a probar. Una vez. Está bien. Vale. Vale. Me da dragado en la... Tengo dragado en la pechera. Lo voy a probar. Me voy a tirar al agua un momento. Si es lo que creo que es, está súper bien. Porque me permitiría... Me permitiría hacer pozos de agua. Ah, por cierto. ¿Se me ve? Sí, se me ve. Estoy un poco más adelante en la silla y no sabía si se me... Si se me veía. 132 de cosola. A nada que... A nada que aparezca un mob voy a encender esa... Vale. Eh... Hay un lugar por el que yo me tiraba y llegaba al agua, pero parece ser que lo sellé. Ah, me saqué lo de la garganta, mancho. Veían que estaba tragando mucho. Me saqué lo de la garganta. Nada. Eh... Abro aquí. Qué mal que andan esas puertas. Vale. A probar. No, 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 no. Uf. Vale. Tengo... Eh... Tengo dragging. Entonces. A ver. Si es lo que creo que es, esto me va a abrir aquí, ¿no? Nada más rápido. No. Por cierto, qué raro un pilar así, ¿no? Dragging. ¿Qué será dragging? ¿De drogar? No. Hoy no hay mobs, ¿vieron? Vale. Un tema. Vamos a darle la J y vamos a subir otra vez. A la casa definitiva. Eh... Lo que tenía ganas de hacer... Era poner... Eh... ¿No hay chains? ¿Chines? ¿Chines? Sí, hay chains. A ver. Esto que es un arma. Que se hace con otra cosa de un mod. Esto que son hacia arriba. Y estas que son con... Eh... Iron Nuggets. Voy a probar... Y hay una que es de diamante. Y después unas cadenas que son estas. Voy a probar todos los tipos, ¿vale? Hierro. Pepita y hierro. Y pepitas. Eh... Hierro, pepita y hierro, pepitas. Así que voy a dividir la mitad del hierro en pepitas. ¿Vale? Mucho, ¿no? Me pasé. Vale, tenemos un tipo de cadenas que es Lamp Middle. Vale, Iron Chains. Voy a ver también lo de las lámparas. Parece ser Lamp Middle. Después esto, que son las mismas cadenas, ¿no? Sí, me da 12. No sé. Estas. Que son de este mod. Y... Eh... Estas. Que son así. Que son nuevas. Que son esas de ahí. Que me dan mucho más. Demasiado, quizás. Pero esta es una lámpara. Una lámpara media. Que se destruye. Así que estas ya no las voy a usar. Ok. Tenemos la del... Eh... Iron Chain. Y Iron Shell del Cacedral. Y este es del Rustic. Y este es del Fate. Vale. Las del Fate. Las del Fate. Creo que son solo para crafteos, ¿no? Las cadenas. Sí. Para hacerme la Chain Dagger. Y esto. Bomb of Materialized Cores. Creo que no lo voy a... Esto. Esto. Esto olvídenlo un tiempo largo. Porque es algo de un mod. Eh... Que les voy a mostrar. Pero todavía no es el momento, ¿vale? Ténganlo en cuenta. Pero no tanto. Vale. Estas. Están bonitas. Y estas de aquí... Se ponen de costado. Cosa súper rara. No sé si se podrán poner en el techo. Y hay que picarlas. Vale. Se rompe todo si lo sacas. Vale. Estas me parecen más bonitas. Pero estas le dan un ambiente más... Más interno. Me gustaría un lugar... A ver si se pueden poner... Si se pueden poner desde arriba. Y esto se sube. Interesante. Muy interesante. Lo digo porque lo que quería hacer era... Era poner lámparas con cadenas. Candelabros. Que por cierto voy a fijarme si los puedo hacer. Igual creo que voy a quedarme con... Creo que voy a quedarme con estas. Porque como van a ser para el techo... Las del Rastik. Y voy a fijarme si puedo hacer... Candelabros. Que se pronuncia... Candelure. Y si no... Candelabrules. ¿Qué es eso? Del Dragonic Evolutive. Interesante. Candelabros aquí. Tengo estos que son... Candelabros. Candelabros. Eso. Después estos. Que esto es del Mr. Craftfish Furnidure. Este me voy a hacer... Casi seguro. Después tengo las velas del Thuncraft. Pero me voy a hacer este. Que son piedra... Y terracota blanca. Piedra tengo que tener aquí dentro. Pero no... Parece que no. Parece que lo que viene siendo piedra no. Bloque será aquí. Piedra. Y terracota blanca. Marvel. Marvel. Voy a agarrar terracota. Y le voy a poner polvo de hueso. ¿Saben? De simple y fácil. Receta de terracota blanca. Marvel. Polvo de hueso. Creo que tengo polvete ese aquí dentro. Esperen. No. Aquí. Perfecto. Uno va a ser suficiente. Porque saben cómo funciona este mod. Esto lo pongo aquí. Y esto lo pongo aquí. Y si no... Si no pueden hacerlo así. Si no les sale hacerlo así. Agarran el... El chisel y le dan. ¿Vale? Meto esto. Y meto esto. Y tengo que tener piedra ahora aquí dentro. ¿Vale? Ven. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? ¿Vale? Y como esto se hace simplemente con materiales. Me imagino que después cuando lo vuelvo a meter a... Uy, que le voy a gastar esa espada, papá. Daddy. ¿Cómo? A ver. Terracota blanca. Piedra. Piedra. Roca. Roca. Y aquí hay un problema. Tenemos un problema Houston. Necesito roca. Pero como no tengo ningún pico. Vale. Voy a sacar uno de piedra. Voy a fijarme si hay roca aquí. Aquí. Rock. Rock. No tengo roca. Muy bien. Voy a sacarme un pico... De diamante será. Le voy a quitar un uso. Voy a perder MC. Pero... Ahí tengo roca. Vale. Meto el diamante. Meto la roca. Y aquí tengo roca. Perfecto. Y ahora metemos esto aquí. Y tenemos el candle. El candle. Lo meto aquí. Y ahora vamos para atrás. Y tengo que tener el... Eh... Candel. Sí. Aquí está. ¡Uf! ¡Uf! Mi gozo en un pozo. Voy a fijarme esto como se enciende. Eh... ¿Esto se enciende como tal? No, no. O sea... Ah, animaciones. Eh... Gráficos. Animaciones. Lo desactivo en el Nether. Eh... Partículas reducidas. Texturas animadas. Sí. ¿Qué? ¿Qué candel más... Más raro, no? Eh... Animaciones. Tiene que haber uno de fuego. Humo. Partículas del agua. Partículas de portal. Partículas de lava. Eh... Eh... Portales. Partículas de cohetes. De animales. De pociones. Lluvia. Vacíos. Llamaradas. Sí. ¡Ah! El pack de texturas. Es una maravilla. Y es decir... Había gente que decía que no le gustaba. Madre mía. Malditos ignorantes. Eh... Vale. Tengo que poner esto arriba y ahora sí me sirven las cuerdas. Vale. Eh... Vamos a poner... Es que quiero que esto quede en el medio. Por lo tanto... Así. Voy a hacer así. Subo. Me quedo en el último. ¿No? Ojo. Ahí. Hay un punto. Ahí está. Shifteo. Me caigo. Porque aquí no se puede shiftear. Obviamente. Tenía que tener un error las cuerdas. Vale. Tiene que haber un punto en el que yo pueda poner... Esto. Cagüen. Ahí está. Simplemente le doy clic derecho. Tiene que ser en la puntita. Tiene que ser en la puntita. Esto es... Esto... Esto va a ser un pelín complejo, chicos. Ya se los digo yo. Ya se los digo yo. Uf. Uf. Vale. Vale. Hijo. No, porque voy a estar aquí años, ¿sabes? Tratando de hacerlo así. Pensé que era más fácil el uso de esto. Voy a fijarme más o menos. Son... Un, dos, tres. Un, dos, tres, siete. Este es el medio. Perfecto. Y el medio de esta habitación, digamos, que es aquí. Y, digamos, este bloque. Vale. Ya lo ponemos. Uno. Dos. Tres. Vale. Candel. Puta que te... Eh... Perdón, chicos. El lenguaje es... Exquisito. Madre mía. Qué bellos bloques que salen, ¿no? Eh... Ponemos esto al revés. Mmm. Mmm. No es lo que pensaba, ¿saben? Eh... No es como pensaba yo que iban a hacer las cosas. A ver si lo pongo haciendo shift. Uf. Eh... Voy a hacerme barrotes de hierro. Porque si me hago barrotes de hierro, puedo hacer el tema... Se me va a complicar un pelín, pero lo voy a lograr. Y lo podemos lograr. Eh... Ponemos esto aquí. Metemos esto aquí. Así. Cercamos esto. Qué barrotes más feos. Madre mía. Aquí están. Se notan los barrotes, ¿saben? Vale. Tenemos esto así. Quitamos... Esto y esto. Y subimos. Perfecto. Perfecto. Eh... Barrotes. ¿Dónde lo puse? Vale. Esto no pega ni con cola. Fíjame si puedo hacer algo así. Poner uno por debajo. Y fusionarlo así. Y así. Así. A ver si puedo... Así. Y así. Y así. Vale. Eh... Y quiero ponerlo ahora aquí arriba. No queda tan mal, eh. Yo pensaba que era peor. Vale. Me estoy tirando un triple que flipas. Vale. Vale. Y ahora pongo esto aquí. 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 Y aquí. Fuf. Un triple de la mouse. Atento. Canasta. Pero canasta limpia, eh. Porque esto lo voy a hacer en todas las... Los... Las habitaciones. Así que... Ve cómo queda. No me desagrada. Lo que sí siento que falta algo. O... 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 Puedo poner estos. Pero esto se hace con... Talow. Aunque es cocinando carne podrida. Que no es tan... No es tan... Molesto, digo. Es más. Aquí tengo carne podrida. Lo voy a meter a cocinar directamente. Meto esto aquí. Y esto supuestamente me va a sacar un material que se llama Talow. Que no sé si es Talow en inglés. Me imagino que será inglés. Porque sí hay mods de varios... De varios idiomas. Eh... Tengo Talow. Del Rustic. Que da 32 DMC. Y ahora tengo Talow. Y con el Talow saco esto. Y esto es... Esto era para... Esto era para... Eh... Las... Estas. Que se hace con cuerda y hierro. Toma ya. Eh... Con cuerda... Que esto es cadena. Eh... Cuerda y hierro. Hierro que tengo aquí. Perfecto. Suerte que esto no discrimina por mods, ¿no? Si discriminara por mods, apaga y vámonos. Esto era al revés. Esto era así. Candle. Me imagino que Talow será cera. Pongo una de estas acá. Y... Eh... Ahí está. 64 más 30 y pico. Toma ya. Tengo que... Eh... Voy a probar un par de cositas antes, ¿vale? Eh... Voy a probar primero si esto, por ser del mismo mod, se puede poner así. No. Vale. Eh... Lo de las cadenas. Es... Una locura. Vale. Vale. Necesito bloques. Eh... Bloques, 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 bloques. Voy a sacar cuarzo directamente. Sé que cuesta bastante, pero... Es simplemente para esto. Vale. Eh... Primero. Así como queda. No queda porque no pega, ¿saben? No... No... No le cuesta. Vamos a ponerlo directamente arriba. Vale. Esto aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Porque... Porque... Como que es más señoreal de la otra forma. ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta más? ¿La simple o la quíntuple? Vale. Pero igual le tengo que poner algo abajo. Abajo le podría poner un bloque de piedra luminosa del chisel. Y voy a fijarme si puedo cambiar los barretes con el chisel. Vale, voy a hacer eso Saco esto Un bloque de piedra luminosa Porque me gustan Los de cuatro Pero como que no ¿Entienden? Como que A ver, está bien la parte De arriba Pero a mi lo que me llama la atención Están bien las candelas Pero lo que me Me hace ruido es lo otro La parte de abajo porque queda como Muy cuadrado, ¿saben? Y bueno, es un juego Cuadrado, pero Vamos a ver si podemos hacer algo Distinto Algo simétrico Como si fuese un panel Pero que se vea bien desde abajo Vishmu Vuestra Puedo, puedo Con esta La prisma La prisma y vamos a quitar esto De aquí ¿Vale? Y vamos a poner prisma En cuanto encuentre Ah, ¿saben que va a ir bien aquí? Para la parte de abajo La Lámpara Una Una lamparita Unas Las lámparas de Del Vale, vale Yo me entiendo Yo me entiendo Las lámparas de Lend Cuando podamos ir a Lend Seguramente Consigamos Esas lamparitas Y Podremos Completar esta parte Pero por el momento Voy a quedarme Con este diseño De aquí No sé si sería mejor Hacerlo en madera Puede ser que en madera Quede un poquito mejor Igual voy a estarme Fijando modelos Porque debe de haber Algún otro modelo De A ver Voy a fijarme No Tengo ese problema Que me jode mucho No poder buscar El arroba A ver si puedo Buscar un arroba En YouTube Alt64 Es que yo siempre Pongo el arroba Así Copiar Y vengo aquí Y el control V Pego Rustic No funciona Creo que tengo Inhabilitado Lo del arroba Mod No Arroba Mod Enable Hecho Vale Ahora si Control V Corta Arroba Rustic Bueno Arroba Rustic Me encanta esto ¿Qué pasa aquí? Arroba Modname Hecho Hecho Arroba Rustic Ahí está Vale 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 Tendría que haber Tendría que haber Tendría que haber Un Creo que es esto ¿No? Esto es Esto es ¿No? Dos de hierro y cadenas A ver A ver Vamos a ver Creo que es Es el soporte para eso Es el soporte para las Para las Dos tres Para las velas Como dijimos que era esto Vale Con cuatro Esto aquí Esto aquí Y dos cadenas De estas Vale Y tengo cuatro De Chandler Ring Vale Vamos a probar con esto Seguramente sea esto Chicos Ya les voy diciendo Que seguramente sea esto O sea Lo vi en su momento Vale Vamos a tomar por culo Claro Voy a tener que quitar Todo esto Vamos a probarlo por fuera Vamos a ver que diseño Gusta más Seguramente me quede con este Porque ya les digo Está hecho para eso Así que Tal vez quede bastante mejor Que Que lo que llevo hecho Hasta ahora ¿Saben? Vale Y pega Esta sí Estas sí pegan ¿Ven? Está hecho para esto En realidad El mod Claro Es que yo Vale Y me imagino que si pongo Esta abajo Esta es como para una mesa ¿No? Vienen siendo para mesas Estas Vale Y quiero poner una cosa Si pongo Esto abajo Y esto arriba ¿Cómo queda? ¿Cómo el culo? Eh Vale Vamos quitando esto Hoy es día de decoración Pura y dura ¿Eh? 33 minutos Me faltan dos minutos Para terminar el episodio Y todavía no tengo No tengo claro Que voy a hacer con este chucutrulo Me imagino que se va a quedar así ¿No? Porque Eh Pongo esto ¿Vale? ¿Puedo saltar encima? Grande la mouse Grande la mouse Grande la mouse Grande la mouse Ahí está Y ahí está Siento que le falta algo En el medio ¿Sabe? Pero listo Me imagino que ahí Vamos a estar bien Después del rustic Hay Cofres Faroles Mesas Ojo Mesa ¿Esto qué corno es? Una gárgola Ah Pero tengo Creo que uno Un mod que se llama Gargoyle Esto se hace con hierro Lo voy a probar Y esto Que se hace con carbón Voy a probar las tres cosas Eh Para ver dónde las puedo poner Esto va a ser Medio fairy tale Pero bueno Eh Voy a sacar más hierro Vale Y dijimos Que farol Y esta Que son cruces de metal Ok Y necesito carbón La cruz de metal Y carbón Y dos de hierro Esto me salen cuatro Vamos a probar esto Vamos a probar esto Porque por ahí Esto me renta más Que las antorchas Hay algún Alchemy condenser Alchemy condenser ¿No hay un palo? Esto Wooden stick Que se hace con madera No sé si me va a dejar Con la madera De Esta A ver Me deja Vale Vamos a poner Esto aquí Y vamos a sacar Varias Wooden sticks A ver Vale Queda un poquito Un poquito Regulero Pero vamos a ver Porque por ahí Me deja Vale Es la misma unión Es la misma unión Que esa de arriba Ojo Voy a quitar esto Los palos estos Los voy a usar Vale Pero Es la misma unión Que esto de aquí arriba Y si es la misma unión Entonces Puedo quitar esto Y poner esto Si, si La misma unión Si, si Si, si La vamos Deja de inventarte cosas Que Mister triples Te van a decir Vale Entonces Nos vamos a quedar Con esa ahí arriba Y Para esto De aquí No me desagrada Pero Como que le falta Bueno Vamos a dejarlo Por hoy así Para el siguiente episodio Tengo cosas para hacer Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Mi Harko Dragón 2 Con La mouse Y ser Dark Un besos Un saludo Hasta la próxima Chao Chao Un saludo Un saludo